este muro es falso, estoy dentro de un muro, este muro es falsísimo, es brutal, mira el otro que está allí, ostras que susto eso que es, mirate, 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 que susto, no fastidies, no fastidies, no fastidies el king titan, hey muy buenas a todos, que tal como esta la edición, yo soy mi canal, bienvenidos de nuevo a Arky, bienvenidos de nuevo a origen, continuamos con esta serie donde estaba el otro día, bueno, antes de comenzar, recordaros una cosa, sencilla y rápida, tenemos el sorteo de Stangaming, abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Stangaming, no se os olvide, quedan pocos días para que ya seleccionen el ganador, puedes ganar el juego que tú quieras del catálogo Stangaming, no se os olvide, y recordad, tenemos abajo el enlace de Nitrado, si vas a contratar un servidor de Nitrado, usando mi enlace, en el momento de la contratación, estás apoyando al canal y que hay servidores, como el de Genesis que tenemos abierto, y el futuro de PvP que voy a abrir, con ratios altos, con 1x20, para que os peguéis a hostias ahí como campeones, pues son gratuitos, gracias a que usáis ese enlace, recordad tíos, suerte de Stangaming y el enlace de Nitrado, bueno, dicho eso, vamos al lío, en el último episodio, intentamos cazar, y tengo como objetivo intentar hacer el mech, vale, y aprovechar ya la plataforma que tenemos ahí, que la construimos el otro día, y para plantar el primer mech, necesitamos el cazarmear los, los cochilas, los cochilas los tenemos aquí, y recordad que esto me pide muchísimo material, y lo que me falta para hacer el mech básico, el básico, en el nivel básico, me falta todavía mucho gel y mucho dust, pero en el último episodio, por cierto, te voy a dejar este dust, que pesa 11 en kilazos, creo que pesa, ¿no? ¿esto? ¿cuánto pesa esto? 30 kilos, no, este pesa menos. En el último episodio, saqué este varán, que se llevó una paliza gigantesca, que de hecho lo voy a sacar, vamos a curar los varanes, saqué el varán, y se llevó una paliza al pobre, y sacamos el otro varán, que aquí sí que es una paliza muy épica, ¿no? Aquí el otro. Vamos a sacar este, y ahora vamos a sacar el otro para que se cure, ¿vale? El grande. De carne y tal como estamos, es una cosa que tengo que mirarlo, porque esta gente come que flipas. No, está bien, está bien de carne. He preparado mucha munición gauss, este tiene pellet sin problema, y este huevos, tenemos el huevo de estos, vale, perfecto. Vamos a poner el daodón a curar, le voy a poner a este daodón, vemos el tema de la cura, le subimos la comida a tope, este tiene aquí comidas a saco, para recuperarse, pero la verdad es que con el estómago que tienen no da para un... estos son demasiado para curar, ¿vale? A esta manera vamos a pillar el varán, la cría, y demás. Es un riesgo lo que estoy haciendo, cada vez que hago esto, acabo cobrando porque me atacan instantáneamente, y me partíos las clonadoras, por cierto, el otro día. Y al partirme las clonadoras perdí muchísimas shards. ¿Dónde está el otro? Tenemos aquí uno, el clonado, este, este, este es el huevo, no, este no es el clon. ¿Dónde está la cría, tío? Tenemos que buscar la cría. Este, esta es la cría. Vale, ahora cuando es, voy a sacar la cría que tenemos aquí. Voy a dejar el managarma aquí guardado en la cría pod. Y por cierto, iba a hacer el otro día una cosa, y lo vamos a hacer ahora porque si no algo se me olvida, tío, por seguridad. Es que esto es muy importante, ¿vale? Me voy a llevar parte de los dinos a la zona oculta, ¿vale? Un macho y una hembra de gacha. Macho y hembra. Vamos a llevar una pareja de gachas allí. Aquí dejo, ¿qué dejo aquí? Aquí dejo una hembra. Y voy a dejar el macho, ¿vale? Vale, no sé, nos vamos a llevar todo. Vamos a llevar esto, vamos a llevar una managarms, llevo dos hembras. Me voy a llevar también un barán. Managar, managar, managar. No, todos son hembras, managar, madre mía. Titanos. Ope, todos los managarms de gachos son hembras. Bueno, tendría que domesticar un macho si pasase cualquier cosa. No, es porque vamos a ir a la zona de la plataforma y vamos a dejar allí... Vamos a dejar allí unas cuantas crío pod. Porque no me frío un pelo de lo que pueda pasar, tío. Bueno, crío... Ahí está la nevera y la hacemos. No me frío un pelo de lo que pueda pasar, nunca hay que fiarse y confiarse con esto. Por cierto, esto voy a dejar también la nevera allí. Porque aquí se está estropeando y la verdad es que le cuesta muchísimo. Me pego un tironga de que hago eso, ¿eh? Es brutal. Vamos a tirar directamente a la zona de allí. Nos vamos aquí a la plataforma, al océano, plataforma océano. Y vamos a dejar aquí las de estas, ¿vale? Aquí las tenemos. Vale, este ya se ha clonado. El nuevo gacha, el gacha este ya se ha clonado, perfecto. El otro día lo planeé hacer y finalmente lo he dejado muy de lado. El tema de preparar un poco la seguridad en el caso que pase algo. Voy a poner a traer a ver aquí por si acaso. Pues la verdad es que no pinta nada en mi inventario. La dejamos aquí lista. Y... Vamos a beber agua, comer un poquito. Está el día que hay que dejarnos todo el tiempo. Y listo. Voy a comprobar a ver cómo va el tema aquí. Bueno, esta gente está funcionando aquí. Voy a acercarme aquí un momentito. A ver cómo vamos. Las plataformas de farmeo. Está todo funcionando, ¿verdad? Los gachas también. Todo está bien. Todo está bien. El generador tiene energía, ¿no? Perfecto. ¿Y tú? ¿Cómo va el farmeo? Aquí veis el farmeo de narcótico, ¿eh? Es brutal. Vamos a hacer así. Tenemos 18.000 más. Esto es brutal, ¿vale? Esto es brutal. Este huerto funciona que da gusto, tíos. Y de fertilizante va perfecto. Con lo cual no tengo que hacer nada. Y esto lo he vaciado hace un ratito. Vamos a ver cómo vamos. El cracker. Solamente tiene 14. ¿Vale? Esto lo he vaciado hace nada. Así que ahora mismo no necesito de aquí pillarme nada, ¿vale? Esto lo tengo allí. He hecho munición gauss por un tubo, ¿vale? Hoy vamos a intentar... A ver si podemos cazar... Que el otro día no pudimos cazar muchas cosas. A ver si podemos cazar el... Los... A ver si podemos cazar cochilas para intentar sacar el primer mech. Que es el mech básico. A ver si lo podemos sacar y podemos darle caña. Este, claro. Este va así, pero... Hay que darle... No pueden con los varanes, tío. Y espérate... Este todavía no le falta mucha vida, ¿vale? Cuando cojan el otro que tiene falta más vida, verás tú. Voy a meter el otro daedón por si acaso a curarlo también. Vamos a meter... ¿Este cuánta vida tiene? Cuánta comida. Este tiene 17 nivelazos, ¿eh? Llega a los 60.000... 64.000. Pues este ni tan mal, ¿eh? Vamos a poner este también con el otro. Vamos a poner los dos y vamos a ponerlos a curar. Y a dejarlo un poco listo. Los dos varanes porque voy a sacar aquí el otro varán. Por cierto, el otro varán... Habría que asignarle... Domador... Vale, no tiene sexo, pero está listo. Y la hembra seguramente... El otro que yo tengo aquí es hembra, ¿no? Lo digo porque si es hembra... Este es hombre. Este es macho. Vale. Si no tiene cooldown lo podemos darle caña para que lo haga, ¿vale? Para que lo cure también. Ay, para que lo cure. Para criarlo. Le sacamos un baby varán. Vale. Aquí tengo... He dejado comida. Voy a meterle al otro comida también, al daedón. Y ahora le ponemos quibles, ¿vale? Más que nada porque entre dos, pues, curan más. ¿Vale? Si no está curando uno, está curando el otro. Vale, eso está. El cooldown se me ha ido ya, ¿no? El cooldown se me ha ido, pero antes de nada... Vamos a pillar uno de aquí. No, si no voy a coger un mutator. Vamos a poner un mutator un momento y vamos a hacer la cría de varanes, ¿vale? Que los varanes, bueno... Pues no son muy allá, ¿vale? Ya lo hemos visto en varios vídeos que tienen muchos defectos y le cuesta muchísimo hacer las cosas bien. ¿Vale? Son muy empujados. Los empujan... Es complicado para el varán aguantar este rollo. Ahora vamos a sacar... Vamos a poner el huevo que sea el mejor y listo. ¿Vale? Y listo. A ver. Esperamos aquí esto. Es un poco lo que hay que hacer, ¿vale? Hay que preparar un poquillo de todas estas cosas. Y hay que dejarlas configuradas y demás para... Para lo que pudiese pasar. Sobre todo curar los varanes, tío. Eso va a ser una pesadilla muy grande. Vale. Vamos allá. No sé qué está sonando ahí, tío, todo el tiempo. ¿Sabéis lo que pasa? Muchas veces salen ballenas de las de Génesis por ahí dando vueltas. Son atacadas por mis torretas. De hecho... Mi cuerpo está muerto ahí porque antes se me bugeó. Salió una ballena ahí, ¿vale? Y se bugeó mi cuerpo. Me mató. A los ponía la ballena. No os preguntéis por qué. Pero me reventó la cabeza. Vale. Y de estos está al 60%. El deodón este está sin estómago. Y este está también sin estómago. Es que... Cada vez que meten el impulso... Los deodones se trufan mil, ¿vale? Es brutal. Mira que con este quible se le llena el estómago un montón. Pero... Guau. Igualmente por sí solos no da, ¿eh? Acabo de poner huevo. Hacer mejor huevo. Mira, fijaos. Vamos a pasar las estadísticas. Este concretamente habría salido... De daño habría salido mal. Fijaos. De daño iba a salir mal. Y ahora va a salir perfecto. ¡Pam! Está chetísimo este mod, ¿vale? Obviamente sacase la mejor cría disponible de los padres. Pero bueno. Es lo que hay. Es un mod que es la leche para simplificar rondas de cría. Le quita el rol a la cría, obviamente. Pero bueno. La verdad es que así nos quitamos ese temario. Vale. Desactivo esto. Lo activo. Y listo. Vale. Esto está aquí, ¿no? El huevo. Perfecto. Ahora que es lo siguiente. Vamos a hacer ahí munición de Gauss. Gauss. Tengo para hacer, por ejemplo, 5 grafteos. Tengo para hacer 5 grafteos. 5 grafteos son unas 100 balas, ¿vale? Ahí estamos. Y me he adelantado un poquito a esto. Y fijaos lo que tengo aquí. Tengo un arma de 600... He mejorado dos armas. 656 y 693. Es mejor que la que tengo. Que es 687. Un poquito más, ¿vale? Es un poquito mejor. Con lo cual, vamos a hacer así. Eliminar munición. Quitamos el arma. Y pillamos este arma que es un poco mejor. No es una mejora grande. Pero un 3% sobre millones. Estamos hablando de muchísima munición. Muchísimo daño, ¿vale? Vale. Todo está. Todo está. Vamos al Dio. Voy a dejar a esta gente curándonos aquí. Me da mucho miedo dejarlos curando. Pero bueno. A ver qué pasa, ¿vale? Cada vez que hago esto me sale fatal. Debería haber colocado... Llevo ya episodios sin colocar el tema de las puertas. Ahí de los muros y demás. Y verás tú como un día esto va a pasar cualquier cosa. Porque esto no está... ¿Cuatro? Hay cua... No. Mira, es que os lo digo. Es que saca a los baranes y aparecen, tío. Es que saca a los baranes y aparecen. ¿Cuatro? Están atacando todo por... ¿Dónde están? Ahí hay uno, dos, tres. Aquí tres. Falta uno. ¿Dónde está el otro? Vale, vale. Cuatro, cuatro. Veo los cuatro. Veo los cuatro. Veo los cuatro. Veo los cuatro. Vale, vale. ¿Esto dónde van? Vale. Van para allá dos. Y aquí dos aquí. Primero estos, ¿eh? Mientras no partan los muros... Mientras no entren para dentro tengo que darle con esto, ¿eh? Ahí vamos. 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 Vamos a ir bajando los dos ahí a la vez. Vamos. Vamos a ir bajando los dos, ¿eh? Cada cooldown le doy a uno. Vamos. Ahí se ha escondido. No, no, no. Se me cura. Se me cura ese. Se me cura el otro. Vamos. No tengo que dejar que salgan de combate. Si se quedan juntos es mejor para mí. Los bajo la vida los dos. Vamos. Ahí vamos. Vamos. Este me lo cargo ya. Se están cargando los muros, ¿eh? Se lo están cargando. Pues se ha caído ya. Ahí ha caído uno. Vamos, vamos, vamos. El otro, el otro, el otro, el otro. El otro. Vamos. No, los muros no, tío. No, no, no. Vamos. Vamos. Uh, que tarde ya se me ha pegado ahí el servidor. Vamos. No le voy a la cabeza. No le voy a la cabeza. Vale, este cae también. Este cae también. Perfecto. Vienen por arriba. Vienen por... Es que por ese hueco, tío. Siempre tenía que tapar ese hueco. Es que lo debía tapar. Es que saca los barones sin cobrar. Vale, aquí tengo un problema. Aquí me pueden matar a mí, ¿eh? Estos no me pueden matar a mí. Vale, por detrás, por detrás. Vamos. Ahí tengo... ¡Oh, qué guapo ese tiro! ¡Oh! Ese cobra. Ese cobra. Vamos, ahí va. ¡Oh! En la cabeza nueve millones. ¡Oh, ese gochila cobra! No. ¡No! No, 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 no. No, ese ha caído. Ese se ha metido abajo. En la cabeza. En la cabeza te la llevas, ¿eh? Ese no me va a cargar. Ese no parte los muros. Ahí lo lleva otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Me tengo que cargar. ¡Vamos! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! Se mete el agua. Como se mete el agua lo pierdo. Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo. ¡Y! ¡No! El último ha fallado, tío. ¡Hay dos por detrás! ¡Hay dos por detrás! ¡Hay dos por detrás! ¡Hay dos por detrás! ¡Hay dos! ¡Oh! ¿Cuántos son? Pero han venido un montón, tío. Han venido un montón. ¿Qué dices? ¡Tira, tira! ¡Buah! Me están reventando los muros. Me están reventando. ¡Va! Voy a darle primero a este. Vamos. ¿Dónde está la cabeza? No sé. Ahí está. Ahí lo llevas. Es complicadísimo darle en la cabeza. ¡Buah! Se me ha hagan el juego y todo. Vale, vale. ¡Huye, huye, huye, huye! Lo ha dejado el muro. ¡Y el otro no está! ¡Oh! El otro ha entrado por detrás, tío. El otro está entrado por detrás. Verás tú. La ven al día. No puedo defenderme entre tanto. No puedo defenderme entre tanto. Vamos. Vamos. No puedo. Viene el otro. El otro entra por el pantano también. ¡Buah! Ha volado la gausa. Está volando la gausa a tu pastilla, ¿eh? A ver. No saco los dinos. Saca los dinos, code. No saco los dinos hasta que no rompan esta parte. No los puedo sacar, tío. No me merece la pena. Este no cae. Este no cae. Este no cae. Este no cae. Vamos. Al escudo tengo no la cena. Es la ventaja que tengo. Vamos. Si no se saltan los escudos. Si no se saltan los escudos lo hemos hecho, ¿eh? Vamos. Está huyendo. Huye. Vamos. Vamos. Está huyendo. Está huyendo. Está huyendo. Está huyendo. Debo cargarmelo. Vamos. ¡Puah! No consigo darle la cabeza. ¡Puah! Este se está llevando muchísimas balas. ¿Qué nivel tiene este, tío? ¿Pero qué nivel tiene este? Está aguantando. Este lleva muchísimas. Este es uno de los viejos. Este es nivel alto. No, no. Se me cura, se me cura, se me cura, se me cura, se me cura. Se me cura. Me interesa. Se me va a curar, ¿eh? Ha salido de combate. Ahora, ahora. ¡Ha entrado el otro! ¡Me están matando los dinos! ¡Me están matando! Me están matando los dinos, tío. ¡Me están matando! ¡Ah! Se han entrado. Ya han entrado, ¿eh? Ya han entrado. Vamos, ese. Tiene que caer ese. Vamos. Vamos. Los dos intentan entrar por el agua. Vamos. No consigo darle la cabeza, tío. Ese es muy grande. Están saliendo de un muy grande. No fastidies. Vamos. Me lo va a matar, ¿eh? Me lo va a matar. Me lo va a matar. Vamos. Vamos. La mata al Omega. Yo lo mato ahora. Vale, se ha caído. Buena. ¿Cuánto caos tengo? Vale. Munición no tengo problema, pero... Vale, viene otro por detrás. No fastidies. Vale, vale, vale. A este sí que le voy a tirar. El otro por el otro. Joder, esto es... Vale, me están atacando por... Esto es un ataque total. No, no me hacen caso a los dinos. Ahora sí. Vale. He movido los baranes. He movido el Titanosaurus ese. El ataque también. Vamos. Algo ayuda. Mira, pega 130k, ¿eh? No pega mal. Vamos. El Laufazolación no me ayuda. Vamos. Ah, el muro, el muro. No. Guau, guau. Me he quemado yo. Me he quemado yo. Me he atacado por el otro lado también. Me he atajado con el muro. Me he atajado con el muro. Se va a cargar el Titanosaurus. Viene otro por allí, tío. Tengo que ayudarlo como sea. Hay dos aquí. Vale, voy por este que está atrás. Vamos. Vamos. Va, este de aquí. Me están destrozando todo. Este. Vamos. Vamos. Ahora. Este ha caído. Vale, este ha caído ya. Este de aquí. Buah, se ha cargado el Titanosaurus, tío. Se lo está cargando todo. Me están atacando a tope. Vale, los Dayadon están muriendo también. Buah. No puedo sacar a los Varanes, tío. No tienen vida. Están más seguros en el escudo. Tres hay aquí. Aquí hay tres. Están volando las balas a todas pastillas. No le doy a este. Está remitando todo, ¿eh? La cabeza. Necesito darle la cabeza para ahorrar balas. Buah. No doy. No doy, no doy, no doy. No doy abasto, no doy abasto. Vamos. Tiene que caer este. Vamos. Vale. Vale, tengo que cambiar de estrategia. Me están reventando todo. Me voy a caer sin bala. Tengo que pillar más balas. Cuidado, cuidado, cuidado. Me meto aquí dentro. Buah. Dentro del escudo no me hacen daño. No, dentro del escudo no me hacen daño. Vale. ¿Dónde está? Vale, están aquí los Varanes. Están aquí los Varanes. Eh, vale. Me han matado otro. El alfa 06. Eh, Varan, 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 Varan. El clonado. Este tiene 66 millones de vida. Va este. Va este. Vamos a sacar este. Cuidado con el aliento, cuidado con el aliento que los carga el diablo. Dentro del escudo no me da. Vamos, vamos. Vale. Vamos. Pero ataca. Campeón. No te quedes ahí. Me he venido al mundo de los Varanes, ¿sabes? Vamos. ¿Por qué no atacas ahora? Vale, se han movido todos los Varanes. Le hemos liado. Bueno, es lo que hay. Vamos. Hay que destrozarlos, eh. Vamos. 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 Voy a cargarme este ya. Vamos. 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 Este cae. Vamos, se ha caído ya. Ese es más pequeño. Va, este me ha caído. Como se nota que los son pequeños y son grandes, tío. Se han cargado también ese Goch. Se han cargado ese Varan. No, el Daedon. Vamos. Vamos. Joder, que atacas. Estas veces están caídas a saquísimos, eh. Vamos. A veces se calienta el arma y se para, eh. Vamos que a este... Ha caído el Varan. Acabo de caer el Varan clonado. Vale, ha caído ese también. Vamos. Tengo que darle... Va el otro Varan, eh. Va el otro Varan. Los Varan son los que se están comiendo los cuerpos, tío. En lugar de defenderme, se están comiendo los cuerpos. Flipas, eh. Bienvenido a la ayuda del... Vamos. Ya cae este. Buah. Queda alguno más. Me han destrozado entero, tío. Vaya. Su mantapalos me han dado. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿Hay alguno más? No, no hay más. Está solamente vivo lo que ha quedado dentro de los escudos, tío. Solamente está vivo lo que ha quedado dentro de los escudos. Y el Varan, aquel de allí. Han sido destrozados todos. A ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un titano muerto. El generador me lo han partido. Vale. Esto es... A ver. Vamos a ver aquí. Con cuidado. A ver si viene. Me van a reventar, eh. Tengo miedo, pero... Quiero ver los farneos estos. Alijo de objetos. No sé si está aquí la cel. ¿No hay nada? No. No me lo detecta. Vale. Pues voy a llevar todo lo que pueda de esto. Aquí hay un montón de cosas que quiero llevarme. Bueno, el GCL por lo menos me llevo. Buah, tío. Bueno, y voy a hacer una transfer tool. Vamos a pillar la transfer tool. A ver si me funciona. No, no me pilla esto. Como no es mío, no puedo robarlo. Es verdad. Hay tontería hecho. Vale. Voy a intentar traer a ese varán. Joder, me ha destrozado todo, tío. Mirad lo que han hecho en un momento. ¿Este varán cuál es? Este es uno de los pequeños. Han muerto los dos grandes, ¿sabes? Y encima el que... Menos mal que sacamos a calagría. Vale, este ha farmeado a GCL por un tubo. Vale, voy a intentar pillar todo lo que pueda de GCL. Los cuerpos le duran 30 minutos, así que me da tiempo a farmearlo. Vale, y esto también. Y el DUS también. Vale. También tienen elemento, tío. Genial. Vale, pues le tiro el cuerpo este entero a la basura. Ahí estamos. Todo esto fuera. Aquí tengo otro. Más GCL. Van... Ope. No, nunca esperé un ataque así. Sé que... A ver, es un poco... Supongo que es un poco por venganza lo que hicimos ayer. Supongo que es un poco por venganza lo que hicimos ayer, pero... Pero no tanto. ¿Han venido cuántos son los que han venido? ¿Seis? ¿Siete? No sé cuántos han sido. ¿Cuántos hay en el nido, entonces? Porque si ahí aquí han venido tantos, o el nido está vacío... Como esté vacío, ahora voy a ir al nido. Si estaban aquí los juveniles, significa que el nido está tocado. El nido no tiene que haber mucho. Y si no hay mucho en el nido, lo voy a reventar. Esta gente no se puede quedar así. Han tocado la moral. Han tocado la moral. Lo único bueno es que estoy sacando mucho Zell, que lo necesitaba para sacarlo... Para sacar lo que necesito para craftear el mech, pero... No me está dando DUST. Pero bueno, por lo menos los Zell sí que los tengo ya. DUST da poquísimo, ¿eh? Como no farmeé el cuerpo, el DUST no da nada. Tengo que farmearlo yo, el cuerpo. Como lo farmeé los dinos... Estamos en la B. Y este tío tiene cuerpo aquí, pero no hay cuerpo, ¿no? Ahí está el inventario. Este no farmea nada. Tiene montura buena, al menos este barán. Han sido reventados los baranes, ¿eh? Bueno, me han servido para no atretenerlo, pero han sido reventadísimos. Montura Zell, ¿entiendes? ¡Uh! Sí que sube. El barán que la le eche para esto. Hay que tener cuidado para eso de ascoñar. O si me imaginas que los mato yo ahora, pues capaz soy, ¿eh? Me río por no llorar, tíos. Me río por no llorar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. De momento parece que el ataque que tenían previsto, pues, se ha quedado ahí. Se han parado. Así que es una ventaja que tengo, pero... Bueno, no me esperaba este tantísimo daño, tíos. La verdad es que no me esperaba tantísimo daño ni de coña. Ha sido un fiasco impresionante. Bueno, a ver. Voy a... Vamos a pasar todo el loot ahí. Vamos a pasar todo el loot ahí. Estás, en principio... Si no vienen baby silas... Porque cuando son adultos no sé por qué no pueden hacerle daño a la cúpula. Cuando son baby silas, sí. Voy a... Copiar el inventario de este. No me deja transferir de este... Ahora sí. Seleccionamos varán y vamos a transferir todo este inventario a la caja de los mechs, ¿vale? Todo su inventario. Aquí. Ah, toma el viento. It's too far away. Lo fastidio. Bueno, hay que mover un poquito el varán para acá. Vamos a hacer cara al varán y vamos a transferir todo el uranio. Es así, tío. Esto es así. O sea, no hay otra, ¿sabes? En fin. Ahora vamos a ir al nido. Creo que... Estoy un poco desconcentrado. Sí, veis que... Que divago mucho en lo que digo, tíos. Es que estoy súper desconcentrado ahora mismo. O sea, no me esperaba... Esto. Este ataque tan, tan, tan suicida, ¿no? Que ha sido un ataque súper suicida. O sea, si os dais cuenta, los zilas se atacan al rollo suicida total, ¿no? Es en plan... ¿Palmamos? Pues palmamos. O sea, sí. Vale. Tengo que quitarme los impulsos, tío. Tengo aquí mil configuraciones. Otro más. Listo. Ya estamos. Ahora sí. Voy a vaciar lo que no me hace falta de aquí. Bueno, realmente hemos transferido las células y demás. Así que perfecto. A ver. Para hacer el mech básico, nos faltarían solamente 250 zil y 5000 de uranio. Tenemos que cazar gotchilas, tío. Hay que cazar gotchilas y hay que destrozarlos. Voy a hacer una motosierra. Porque voy a ir al nido y aparte lo voy a destruir. ¿Dónde está? Shine. Era Shine. Era... ¿Dónde se hace? Se hace en el smithy. ¿Dónde está el smithy aquí, tío? Aquí. Ah, no. Es que... Es verdad, tengo el juego en español, tío. Tengo el juego en español. Si es que nunca me acuerdo. Motosierra. Aquí está. Vamos a hacer cuatro de estas. Me voy a llevar una. Me voy a llevar una porque como vaya el nido de reviente... Necesito sacar lo otro. A ver. Me voy a jugar un montón con el pellejo. Pero bueno. Me voy a jugar de la normal. No me voy a complicar la vida, ¿eh? Aquí vamos a darle gauss. Gauss. Munición. A ver cuánta podemos hacer. Gauss y rifle. Munición. De esta. Podemos hacer cinco. Podemos hacer cinco de grafiteos. Brutal. Vale. Cuatro. Otra cinco. Cuatro. Es el tope, ¿vale? Vamos a ir con... Esto... Esto... Todo lo que va... Es que... 180 balas. No sabéis lo caro que es esto. Vale. 205 balas llevamos de gauss, ¿eh? 205 balas de gauss. Vale. Vamos a mejorar la motosierra para conseguir... Bueno, vamos a mejorar aquí un momento. Aunque sea al 200%. Para sacar lo básico. Vale. Ahora la cosa es saber lo que me encuentro ahí. Vale. Ahí están ahí. Hay más, tío. Es que se ve los... Dos. Tres. Cuatro. ¿En serio? ¿Cuatro? ¿Hay cuatro más después de los que han venido para allá? ¿Qué? Narices, me estás contando. Guau. Me van tirones el juego a veces. Me están pegando tirones el juego últimamente. No sé bien por qué. Vale. Ahora tengo que tener muchísimo cuidado con el tema de... Los malditos... Los malditos women de esta zona. Que ya sabéis que los carga el diablo, tíos. Hay cuatro, tío. No, hay cuatro. Bueno, a ver. Si los consigo matar, medianamente. Ya hay un women por ahí volando. Si es que... Vale. Voy a ver los niveles que tienen. Guau. Si veis tirones, tío. No sé lo que le pasa al juego, eh. 47 millones tiene ese. ¿Qué me estás contando? 47 millones. ¿Qué clase? Ese es de los que lleva ya eones, ¿no? ¿En el servidor o qué? Otro 45 millones. Sí, venga. Aquí están todos los viejos, ¿no? Han mandado... Bueno, bueno, espérate. Antes tengo que quitarme todos los women estos. Es que si tiro este arma, la voy a liar. Tengo que matar los women antes, tío. A ver si viene para acá. Alguno. Me sigue. Como me ataquen por la espalda como el otro día, se descojona. Se curan los de estos y ya hemos liado. Vale. A ver cómo lo hago. No voy a gastar un gauss para matar a un women, eh. De 10.000 de vida. O sea, olvidaos. Están todos muy juntos, ¿no? Están súper juntos, tío. Vale. Ahora me tengo hambre. Mi personaje se muere de hambre. Venga, 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 venga. Me tengo que parar aquí. Me para aquí un momento. A ver si viene para acá el women que esté pesado, ah. Vale. Vamos a comer. Un momento. Llenamos el... Dale. Ahí estamos. Vale. 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 El primer women ha caído. Genial. Esto les puede llamar la atención ver un women caer, pero bueno. Vale. No. No sé si es muy buena idea hacer esto. O voy directamente con esta. Tengo que bajar, eh. Desde aquí no puedo darle. Ahora ve cómo lo hago. De momento solamente veo cuatro. Hay zilas babies, eh. Hay babies zilas ahí. Mira, mira. Hay un montón de zilas. Qué narices. Hay un montón. Hay un montonazo de ellos. Mira. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Qué narices. Vale. Le voy a dar a este. Este que se ha alejado le voy a dar. Vamos. 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 Se me va. Se escapa, se escapa. Ah, lo he perdido. Le pierdo de visión. ¡Aaah! Voy a conseguir este. A ver si a este le consigo dar. ¡Buah! Se escapa. No. Voy a tratar un poquito con esta. A ver. A matar a los que sean los pequeños. A ver. No. A ver si consigo dar a los que sean los pequeños. Vamos, 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 vamos. Nada. Estoy muy alto. Tengo que bajar un poquito más. Ahora sí. Al pequeño tiene que darle ahora, vamos. Ahora sí. ¡Buah! Hay un montón, ¿eh? Vale. Tengo que cargar el arma. Tengo que... No me deja cambiar el arma. Hasta que no termine de cargar. Ahora. Ya está otra vez el buje de este arma, tío. Es que este arma es brutal. Ahora. Eso, eso, eso. Tú mírame. Sonríe. Sonríe la foto. Pero era la hostia que te vas a llevar en la cabeza. Ahí la lleva. Eso, eso. Tú, mira, mira. Sonríe para la foto. ¡Buah! Oye. Mira. Aquí. Le voy a dar a este. Bueno, me lo cargo, ¿eh? Este por lo menos cae. Vamos. Vamos. Va a caer, va a caer. No, la agua otra vez no, tío. Yo huye. La que me lió el King Titano al mover el nido aquí, tío. O sea, la quemadilla es brutal, ¿sabes? La cantidad de bichos que hay aquí. Es impresionante. No puedo con esto, tío. No puedo con cuatro a la vez. O sea, es que se van las balas y no da tiempo a matarlos. Es que es así. Oye. Este muro es base. Este muro es falso, tío. Estoy dentro de un muro. Este muro es falsísimo. Es brutal. Mira, el otro que está allí. ¡Ostras! ¿Qué susto es eso que es? ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡No fastidies! ¡No fastidies el King Titano! ¡Oh! ¡Oh! Pero cuidado que el chame ni por mí. Vete, pégales a esto, ¿sabes? A mí no. ¡Oh! ¡Le está pegando! ¡Le está pegando los cochilas, eh! ¡Uh! Trayazo del juego, tío. El otro se está curando allí a lo lejos, tío. ¡Guau, guau! Le están dando, ¿eh? Voy por él. Voy por él. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Le ayudo yo! ¡Lo está reventando, eh! ¡Lo está reventando al infinito! ¡Que los mata! ¡Oh! Mira, están los tres ahí pegándole. ¡Oh! ¡Lo destrozan! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Cómo pega! ¡Ha caído uno! ¡Oh! ¡Lo está destrozando! ¡Muera mía! ¡Ya estaría! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Tengo que tener cuidado que se voy a cobrar yo! ¡Va por el otro, eh! ¡Va por el otro! ¡Va por mí! ¡Tengo que tener cuidado! ¡No! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡Me ha pegado a mí también! ¡Me tiene mani! ¡A mí también! ¡Tengo que tener cuidado! ¡A ver si me va a dar un volón Chavi también! ¡Este tío no conoce a nadie! ¡Mira! ¡Están atacando también los babies! ¡Están limpiando todo, eh! ¡Wow! ¡Ahí va el meteorito! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oye! ¡Pues mira! ¡Oh! ¡Cómo pega! ¡5 millones! ¿Qué me estás contando? ¡Estoy está chistadísimo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Pues no me hace falta gastar Gauss! ¡Déjale! ¡Que le pegue el solo, tío! ¡Es brutal como Zumba! ¡Ostras, chaval! A ver si consigo darle en la cabeza a lo mejor le ayudo, pero... ¡Oh! ¡Lo está a zumbar! ¡Se lo carga, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo lo revienta, eh! ¡Madre mía! ¡El pisotón ya pega de 1.300! ¡Que se... ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Oh! ¡5 millones! ¡Aco que pega el Quintitán, colega! ¡Ahí lo llevas! ¡Oh, Dios mío! ¡Menos mal que cheque arriba! ¡Ah! Voy a ayudarle yo de todas maneras porque son muchos y le está bajando bastante la vida Contra mal le va... Ayude yo mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Igualmente pega muchísimo pero pensad que estos tienen 45.000 ¡Viene otro más, eh! Por la derecha ¡Viene otro más! No quiero pegar... Tengo que tener cuidado porque a ver si le asunto un mal hostia yo al Quintitán y lo voy a reventar, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau, guau! ¡Cómo aguantan, eh! ¿Qué ha pasado? Suena raro ahí ¡Ah, que ha muerto uno! ¡Se ha cargado uno ahí atrás, eh! ¡Oh, sí señor! ¡Vamos! ¡Uh! ¡El instructor, tío! Oye, yo no sé si lo voy a quedarme aquí porque a mí me ha tirado un boloncho antes en plan YOLO, eh ¡Uh, el coletazo! ¡Uy! ¡El coletazo del demonio! ¡Uh! Tengo muy mala sensación con ese coletazo, ¿vale? Vale Ahí vamos Cae ya Cae este, este cae ya Este cae ya Cae uno, eh ¡Uh! ¡Lo está reventando! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué pasada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres solito, eh! Yo no he tenido que hacer nada Así me gusta Vale Lo que pasa es que está farmeando todos los cuerpos Es un cachondo En verdad no me ha... Me ha hecho los botos y rapa, ¿no? Se lo está comiendo el todo Pero bueno Oye, el nido me lo está dejando como una patina Bueno, voy a dejar que este se cargue eso Yo voy a ir por estos No, cuidado, cuidado, cuidado Que viene para acá a ver si voy a cobrar yo ¿Sabes? Así es, tranqui Que este colega se ha motivado ¡Uy! Que viene, que viene, que viene, que viene Que ha dicho A ver si le he dado sin querer con la gauss Y va a venir por mí Cuidado, cuidado No, no, ya está, ya está, ya está, ya está Oh, qué susto A ver si va a venir por mí Me va a reventar Yo creo que va a pegarle a ese cochila, ¿no? Sí ¡Guau! Qué épico ser Pues madre mía Ahí va, ahí va la piña al suelo, ¿eh? Se la ha cargado ¡Oh! Vale, ha llegado el momento de que yo me aleje Porque se está comiendo los cuerpos él Y yo quiero cobrar Quítate Yo me piro, tío Yo me piro Porque eso tiene muy mala pinta, ¿vale? O sea, llega un momento en el que tú Cuando veas que las cosas estén mal Mejor alejarse Porque pega de 5 millones Y yo tengo 700 de vida, ¿vale? 800, no sé cuánto tengo Pero... ¡Guau! Se está cargando el nido, tío Así, tal cual, ¿eh? De forma muy... Mira, hay un alfa 06 Por cierto Es donde entiendo Son muy pequeños Vale, vale Sigue todavía con el nido, ¿eh? Sigue con el nido Yo no me voy a meter mucho ahí Porque de todas maneras No tengo fe en que me revienten la cabeza Por cierto Va a tirones el juego Una cosa malísima Yo no sé qué le pasa ¡Guau! Que no nos dejan los cochilas, ¿eh? O sea, ha dicho Si tú no puedes, colega, que aparezco yo Oye, ha aparecido de la nada así a reventarlos Es brutal Al parecer no solamente está en el mundo Sino que el tío se... Qué mal rollo da Velo aquí, lo grande que es Qué épico se ve, tú Me ha fastidiado el plan O sea, me ha fastidiado el plan El plan está súper fastidiado en todo el día Pero... Jope Si llega a dejarme el colega Farmear los cuerpos Habría sido muy épico Y diréis ¿Cómo de matar al titán? No No, porque a ver si lo voy a mosquear Más de la cuenta Y en lugar de pegarle los cochilas Me pega a mí, ¿sabes? Si ya tengo bastante Con que me pegan uno Como para que encima pegue también el otro ¿No ves? No, 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 no Eso es una muy mala idea, tío Que mira cómo se ven desde aquí Todavía los meteoritos Volar, ¿sabes? O sea, estoy en mi base Y sigo viendo como los meteoritos Vuelan allí El titán está pegando hostias Y míralo Y ahí está aquí otra piña al suelo Que va, que va, que va Pues miren mal que en principio Fijad lo que es el destino Es decir, yo Voy a mover las cosas un poco para allá Por lo que voy a pasar Aunque estoy más o menos seguro Si viene el grande El grande sí que rompe los escudos Pero los pequeños Los medianos sabemos que no Bueno, si llegan a venir los pequeños Sí que me reventan esto Pero ahora mismo tienen otra preocupación, creo Lo bueno es que el King Titán Les ha dado otra preocupación para eso Pero... La verdad es que la cosa se pone Cada vez más complicada, tío El ser que el King Titán aparezca ahí Se complica mucho más la cosa En fin, tíos Lo vamos a ir dejando aquí Voy a recomponer esto un poco yo Creo que voy a quitar todos los muros Los voy a poner más cerca Para no tener que hacer tanta construcción Y protegerlo un poquito mejor Porque ya he visto lo que hacen Ahora atacan entre varios Y uno, cada uno me ataca por un lado Y se complica muchísimo Y ya pasaré por el nido Cuando desaparezca el King Titán Porque... Ya no me acerco hasta que ese no se vaya, ¿vale? Es brutal Lo he dicho, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Un saludo Y hasta la próxima